Gracias a ese corrido, el corrido de la puerta, mandamos a hacer un corrido aquí con el compa Guanacuña y el corrido que por ahí, gracias a Dios, salió bien y el compa lo hizo aquí a su servidor es basado en ese corrido, el corrido de la puerta Saludos compa y saludos por ahí a toda la raza de Guerrero, de ahí de Rancho Las Lomas, La Esperanza, El Sinapa, Las Trancas y toda esa gente que me conoce, que ojalá ellos quieran estar acompañando aquí y otro día hacemos otra fiestecita ahí, por lo pronto vamos a dejar al Juan Alcuña y que siga cantando ahí unos corridazos Eso claro que sí, vamos a tener ese putado que está pidiendo por ahí Eso es Romero, aplauso fuerte a los campasinos que yo, claro que sí, duro estado de Guerrero Aquí está Pamela, la gente de Morelos, se está a Morelos, él le va a este corrido, dice Cuando fueron de los buenos, mi hija es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio, también es muy pasado de un mes sobre, entreguemos un año le he demostrado Yo siempre la paso a diario, yo trabajando en las alturas Estaba en torteja de amarme, nunca me ando aguitando No como muchos culebras Que hay años que andan llamando Con el pinche siempre quito Que la deja de volar